El texto es de Simón Seija Paseiro y dice Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego. Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre las elegimos, que las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de la historia, de los mundos, fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos esos cauces, tengo muy presente las casualidades que las trajeron a mi tierra personal. Valientes, reidoras y con labia, capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautora de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brazas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, resongan y se conduelen. Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las sillas para afuera en vacaciones, el patio de un colegio, el galpón donde jugábamos en la infancia, el living de una casa, el corredor de una facultad, un mate en el parque, la señal de alarma de que alguna nos necesita, o ese tesoro incalculable que son las quedadas a dormir en la casa de las otras. Las de adolescentes después de un baile, o preparar un examen, o para cerrar una noche de cine. Las de 20 el sábado, porque no hay nada mejor que hacer un mundo en que se escucha música, habla, habla y hablas a cansarse. Las de adulta, a veces para asilar a nuestras almas, a una con desesperanza en los ojos, y entonces nos desdoblamos en abrazos, en mimos, en palabras, para recordarles que siempre hay un mañana. A veces para compartir, departir, construir, sin excusas, solo por las meras ganas. El futuro no en tiempo no existía. La vida, cualquiera mayor de 25, era de una vejez no invaginada. Y sin embargo, detrás de cada una de nosotras, nuestros ojos. Cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijos, enterramos muertos. Amamos, fuimos y somos amadas. Dejamos y nos dejaron. Nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho, y no valía la pena. Cuidamos, y en el mejor de los casos, nos dejamos cuidar. Nos casamos, nos juntamos, nos divorciamos, o no. Creímos morirnos muchas veces, y encontramos, en algún lugar, la fuerza de seguir. Bailamos con un hombre, pero la danza más lograda la hicimos para nuestros hijos, al enseñarles a caminar. Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y de sombras. Noche de miles de estrellas, y noches desangeladas. Hicimos el amor, y cuando correspondió, también la guerra. Nos entregamos, nos protegimos. Fuimos heridas, inevitablemente herimos. Entonces los cuerpos dieron cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada, la que nos define, la que nos hace saber que estamos ahí, que seguimos estando, y nunca dejamos de estar. Porque juntas, construimos nuestros propios cimientos, en tiempos donde nuestro edificio recién se empezaba a erigir. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas, y por suerte, de alguna manera, más salvajes. Y en aquel tiempo lo éramos, solo que no lo sabíamos. Hoy somos todas espejo de las unas, y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me emociono. Porque cuando la cabeza de las mujeres se junta alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquel herbe, misterio, tormenta, centellas y armonía, como siempre, como nunca, como toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!